Hola, mi nombre es Mar y hoy os voy a hablar del aceite de Tranquil. Este es un rolón de 10 mililitros que tiene la combinación de tres aceites esenciales o sinergias que son la lavanda, el cedro y la manzanilla romana. Tal como su nombre indica Tranquil, lo que nos va a ayudar es a tener tranquilidad. Cuando abres el rolón de Tranquil e inhalas, obtienes paz, tranquilidad y calma. Es excelente para descansar durante la noche y durante el día si tienes mucha actividad, para mantener un poquito de ese sosiego, esa tranquilidad está bien, bastante bueno. Yo sobre todo Tranquil lo utilizo durante la noche, me lo aplico en las muñecas, me lo aplico en la nuca, también me lo aplico algunas veces en las sienes, detrás de los oídos, de las orejas y lo que hago es un masaje con el propio aceite hasta que llego al mentón. Quiero contaros también que como estos aceites, este rolón lleva los tres aceites que son la lavanda, la manzanilla romana y el cedro a la parte de relajarnos, a darnos esa tranquilidad, también calma la piel. Es decir, que se puede utilizar como un serum, de hecho yo lo utilizo en algunas ocasiones cuando tengo la piel un poco más irritada. Utilizo el Tranquil para relajarla, para calmar la piel. Además, como lleva un medio portador, que es el aceite de coco, pues está fenomenal. Así que yo te animo a añadirlo a la orden del mes, o si bien tiene la posibilidad de poderlo adquirir en tu programa de recompensas como promoción del mes, que lo logres dada su doble funcionalidad. Así que nada, te animo a que lo utilices mucho porque te va a dar paz, tranquilidad y sosiego. Y sobre todo, poder descansar y darte esa poquito de energía o esa tranquilidad para el día a día. ¡Venga, hasta otro día!